Ahora vamos al caso Wanda Nara. Hoy nos despertamos todos, nos desayunamos con los posteos de Wanda en Instagram, mostrando, ahora lo vamos a divertir entre todas, para mí innecesarias fotos del día que se enteró que estaba enferma. Ella estuvo muy ofendida, le costó mucho ponerle palabra a su enfermedad. Se enojó de hecho mucho con la nata cuando contó y le puso nombre a su enfermedad antes de que nadie lo dijera. Creo que todos lo sabíamos y era como un secreto a voces. Entonces la nata esto lo defendió hablando del derecho de información. De hecho nosotros contamos cómo está la nata, que antes de terminar déjenme contar cómo está. Y hoy subió, no sé si para festejar un año o hoy se cumplió un año de que se habría enterado, una foto donde ella está llorando, le agradece a Fundalegu, a los médicos, a las enfermeras. Y el día que me dijeron la palabra que nadie quiere decir ni escuchar y pone esta cara y esta foto llorando, un poco después pone la foto de su mamá tirada en un sillón, que debe haber sido un momento dramático, que no le deseo a nadie, una madre cuando un hijo se enferma o todavía no hay diagnóstico en el resultado, es muy duro. Un año nadie sufre tanto como una mamá que espera el resultado de su hija. Digo, ¿hay necesidad de estos dos posteos? El día que se cumple un año que se enteró primero, ¿quién fue el que en tremendo momento de gravedad le sacó una foto a la madre dormida llorando? Ella, no se entiende, creo que ella. La guardaste. Durante mucho tiempo no quiso hablar del tema y estuvo enojadísima, enojadísima con la nata. Ahora lo cuenta, sigue sin decir la palabra, yo siento y no quiero ser cruel, que termina jugando también un poco con esto, como hace con la separación. Me parece que es una falta de respeto. Igual creo que esto tiene que ver, porque está trascendiendo una información de que Nora y Wanda, a raíz de lo que estaría pasando, va, de lo que pasa con la separación, Nora se alejó de Wanda. Esto es algo que está empezando. Es que esto pasa todo el tiempo. Porque Nora se enoja cuando ella es el quilombo familiar por ahí, por alguna pavada, que no tiene ningún derecho y no le gusta el tema de elegante. Pero con este posteo, se va por la tangente diciendo, no, con mamá estamos juntas y obviamente creo que... Bueno, pero es un posteo viejo donde ella está hablando de... Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que también sufre y padece esta enfermedad y la verdad que es cero alentador. Me parece un show, un circo, sí. Como un muy circo. ¿Por qué no es alentador? Claro. No, no me parece. No me parece porque esto ya pasó y me parece que sí, compartirlo, lo que viví. De otra manera decirlo, no de esta. No, por ahí, ponele que lo querés comentar. Parate enfrente de la cámara, no sé, cámara selfie, hace una historia y contá cómo te enteraste lo que estás padeciendo, para ayudar a la gente que tenga fe y que se... ¿Cómo hace el lío pecorar? O sea, dignidad. Que se puede llevar adelante. O sea, no nos digas nada. Porque esto de llanto, la madre tirada, me da como un morbo innecesario. Ahora ella está bien, entonces está bueno contar cómo está ahora. Igual la madre a mí me parece que está durmiendo. Para mí está dormida, pero viste, ella la tira como sufriente, eso es lo que es como un circo. Sí, pero al lado, ¿quién está sentado? Sí, hay alguien en una sala de espera, no sé. Y no creo que sea Andrés Nara, porque Andrés, no sé si se acuerdan, ese momento fue hasta la... No lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar y sin embargo él estuvo paseándose por todos los programas comentando que hasta qué punto su hija estaba enferma o no, como lo dijo. Lamentable. Lamentable. Es decir, por eso digo, lo comento para que no se olviden que es lamentable esta situación. No, no, lo había puesto en tela de juicio, porque como gente que muchas veces inventa, no se sabe, viste, está separada, no está separada, es prensa, bueno, pero nosotros que somos casi como Aquarius, hicimos una investigación. Acción mediática más de Wanda que no... Para mí sí, y es triste por el tema que está tocando, pero nosotros hicimos una investigación. Ella hace poco estuvo en Olga y contó por quién se enteró de su enfermedad, su mamá y cuándo. Vamos a escuchar la nota que dio ella y ahora vamos a ver unos temitas de fechas que no dan. que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice. Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Guandanara, otra cercana al hospital, y lo que nadie está diciendo, y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo en no decirlo, lo que nadie está diciendo es que Guandanara tiene leucemia. Fue internada en el sanatorio Los Arcos el miércoles a la noche, con dolores fuertes abdominales, los análisis de sangre demostraron que tenía muy alto los glóbulos blancos, bueno, esto indica una enfermedad hematológica, también presentaba el vaso muy inflamado, le van a hacer una punción de médula para terminar de diagnosticar esto que ya es público, a pesar de que es público pero secreto, es raro lo que pasa con esto. A la vez hubo contactos de allegados a Wanda con Fundaleu, Fundaleu es un centro especializado en el tratamiento de la leucemia, y hay todo tipo de versiones de cosas, de que la quiere llevar a Italia, de que no sé qué, pero bueno, eso es lo que está pasando con Guandanara. Y bueno, y se empezó a sospechar de que podía llegar a ser leucemia, pero nadie me lo decía, entonces creo que en un momento también abro la puerta y entra una enfermera que me mira y se pone a llorar, me dice te juro que es la última persona en mi vida que quería encontrar en esta situación, me dice yo te amo, y me abraza, y yo le decía, pero yo le decía, pero qué tengo, le decía, pero qué tengo, me dice, sos la única persona, y me abrazaba congojadísima, y yo lloraba, y mi mamá lloraba, y estábamos todos acampando en esa habitación de hotel que fue terrible, y prendo la tele, y ahí fue cuando la nata dice que yo tenía leucemia, entonces lo miro a Mauro y le digo, ¿por qué no me lo dicen? Empecé a buscar en Google, le usé que no hay que hacerlo, pero bueno, aparecía de todo, viste, no sé, tres días de vida, un mes, dos meses, y yo llorando, llorando, yo le decía a Mauro, me voy a morir, lo empecé a llamar a Maxi, le dije, vení a buscar los nenes, porque creo que a mi mamá la llamó a mi hermana, yo dije, no le ibas a mi hermana, mi hermana estaba en Ibiza, mi hermana llegó y dice, vengo, también buscó en Google, vengo de dadora, porque los hermanos son dadores, viste, todo, nadie entendía qué hacer, era como toda mi familia un delirio, mi mamá diciendo, si vos te pasa algo, yo me mato, yo decía, o sea, mis hijos se quedan sin familia, Mauro me dijo, yo me retiro y no sé qué, y me levantaba a la madrugada y lo veía a Mauro así en el celular, buscando curas en las islas Caimán, no sé dónde me quería llevar, yo decía, ay Dios mío. Bueno, a ver, si ella vivió todo este drama, que es real, que lo vivió y sufrió, me parece al pedo estos dos posteos o historias de hoy, pero este aquí que Wanda, como siempre, miente, ¿por qué? Recién como mostramos que se veían las visualizaciones del streaming de la Nata, con la fecha y las fechas de los posteos de Wanda, la Nata cuenta que Wanda tiene leucemia y le pone nombre a la enfermedad el 14 de julio, y si vemos las fechas de los posteos de los sanatorios, ella postea el 12 de julio el primer posteo, donde pone su cara de llanto, que se había enterado de que tenía la enfermedad, y el 13 de julio a la mamá sufriente o dormida o llorando en un sillón en el mismo sanatorio, que mismo en la nota de Olga dice hotel y no dice sanatorio, todo un delirio, y la Nata le pone nombre el 14, cuando ya todo el mundo lo sabía. Yo entiendo que ella se ofende y tiene razón en no querer contar de que está enferma, aunque tenemos derecho a la información más cuando somos públicos. Pero ella no se entera por la tele en el sanatorio y le dice a Mauro por qué no me lo dijeron. Se enteró el 12 de julio cuando ella bien pone esa foto, que creo que si me la ponen, es la que ella está llorando la primera, es del 12 de julio a las 20, 23, 20, 17, se saca una foto llorando y la postea. Después la saca una foto llorando a la mamá al otro día, o dormida, sufriendo, y la postea, y la Nata lo cuenta el 14 y nos enteramos todos, pero ella ya lo sabía. Porque tampoco está bueno hacerlo cargo a la Nata de que por él se enteró ella de que tenía una enfermedad. No, porque lo sabíamos todos. Porque lo sabíamos todos, aparte. Pero puede ser, quizás a lo que se refiere en un momento, cuando lo contó la Nata, mucha gente lo criticaba porque decían que el diagnóstico no estaba 100% confirmado, como que se necesitaban hacer más pruebas. Lo sabíamos todos, Fefe, a mí me había llegado todo y nadie se... La cara de Marina Calabro, cuando la Nata dice la enfermedad, blanca se puso. La Nata tenía un estudio y lo leyó entero. Ahora, ¿es debatible si eso no hay información? Es debatible. Lo que defiende la Nata siempre es el derecho a la información. Es debatible. Pero tampoco que venga con el drama de que se enteró en Olga por la Nata y te cuente todo ese quilombo que no ocurrió. Porque al final nunca sabés qué creer y qué no en la familia. Nada más muy cinematográfico. Prendo la tele y ahí veo que la Nata... Claro, justo estaba mirando a Mitre por YouTube. Viste como en la película. Porque aparte pasa por YouTube a las 10 de la mañana, dudo. Igual también hay que resaltar que antes de que lo contara la Nata, en muchos programas que no eran este, se decía, está muy grave. El día anterior a que la Nata lo cuente a la tarde, fueron hematólogos a los programas de televisión. Sin poner nombre, había un hematólogo hablando de un problema de la sangre. Era 2 más 2. O sea, más allá de que no tenían nombre, era muy obvio lo que estaban hablando. Son 21 y 59. Me encantaría seguir charlando, pero tengo que vender un poquito más.